Música Hola soy Trixter16 Les traigo Un video tutorial Sobre como hacer Muchos me han preguntado Como hacer portadas para Facebook Bueno, aquí les voy a poner un pequeño operador Aquí les enseñare un otro Bueno, espero que lo borre Si, lo borre Bueno, es que esta verdad Yo les dejaré la plantilla de unir Para que lo descarguen Y entonces salen los Salen los Esta es La plantilla de unir El texto Y el texto Y el texto Entonces Bien Empezamos Habiendo Unir Bueno Unir Lo descargare No se que quieren decir que Este link del texto Lo descargare para que puedan descargar sus renders que si lo quieren usar, yo lo usaré, pero sin tutorial y yo lo usaré, y yo lo usaré, y yo lo usaré y yo lo usaré, y yo lo usaré, y yo lo usaré, y yo lo usaré ok, la red es el negro estas son las que yo uso para disfrutar No se por los elegirán un poco Hey, veía son muchos, hay muchos, muchos Entonces, la buscaron Voy a ponerlos todos Está un poco lento por Por la grabadora, ¿verdad? Entonces será muy rápido O sea, no se descargaron todos No se descargaron todos No se descargaron todos No se descargaron todos Lo usaré No se descargaron todos No se descargaron todos No se descargaron todos No se descargaron todos No, no se descargaron todos Doe y 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 lo guardo y lo guardo como le pone ok deje y lo haces todo en el video tutorial de hoy espero que les haya gustado y suscríbase y